Y con ustedes está la celebración de Equito Rural, el rescate de la fiesta popular. Honor a la carita de Dios y también a la parroquia de Tumbaco con sus fiestas. Muchísimas gracias, agradecidos también con la presencia de nuestra banda municipal. Y hay pocos minutos más también la banda nos estará deleitando con las hermosas melodías del Pentagrama Nacional. Pero les queremos dar la cordial invitación a todos y cada uno de ustedes. Vamos a tener varios juegos tradicionales. El trompo, la confección de los zumbambicos, la cuchara y también la cinta. Así que por favor le invitamos vecino, vecina, venga a inscribirse con nosotros. Todos estos juegos completamente gratuitos. Así que aprovecho la oportunidad, disfrutemos nuevamente de este. El rescate del patrimonio intangible que tenemos a lo largo de todo el distrito metropolitano de Equito. Pero que en esa ocasión es a través de los juegos que se realizan en la parroquia de Tumbaco. Venga aquí, acérquese a la carpa, al lado de la amplificación. Para que por favor se pueda registrar niños, niñas, adultos. Todos los que quieran en este momento iniciar los juegos. Mientras tanto les recibimos nuevamente a la banda municipal. También muchísimas gracias a la Secretaría de Cultura por compartir con nosotros este arte de nuestra milenaria banda ya. Gracias. 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 Gracias.